Y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, intenta terminar con la denominada puerta giratoria de los delincuentes. Hemos visto en los últimos años que funcionarios judiciales, también los fiscales, se han convertido en demasiado garantistas. Y ojo, no está mal que sean garantistas, es lo que corresponde que sean garantistas. Lo que está mal es que los delincuentes tengan más derechos y más garantías que los ciudadanos que no cometemos delitos. Vamos a hablar de este tema que se ha puesto en el tapete, del tema de la reiterancia, de las escarcelaciones a personas que cometen delitos, de las personas que cometen sistemáticamente robos en las calles y entran y salen, entran y salen. Y acá, como todos sabemos, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero hay veces que han sido hasta con sentencias confirmadas en segunda instancia y que todavía estamos en veremos. Vamos a hablar de este tema con un fiscal de la Cámara del Crimen. Vamos a hablar con el doctor Ricardo Saenz. Doctor, muy buenos días. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda tanto tiempo? Buen día, Marcelo. ¿Cómo le va? Felices Pascua. Muchísimas gracias. ¿Cómo le está pasando? ¿Bien? ¿Días para descansar? Bien, bien, muy bien. Sí, sí, total. Varios días. Sí, 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 sí. Bueno, doctor, a ver, cuéntenos, ¿qué opinas sobre todo esto? Porque ustedes, en algunos casos, yo recuerdo casos como, y siempre lo menciono aquí en el programa, casos como el de Alan Yelker, el barra brava de River, que fue condenado a la tarde a la pena de prisión perpetua por homicidio y a la noche lo vi en un canal de televisión haciendo declaraciones periodísticas. Digo, ¿cómo se garantiza que se acabe con la impunidad de los delincuentes? La cuestión que es que la escarcelación, como la mayoría de las medidas que se toman según el Código Procesal, no es una obligación, o sea, no son reglas taxativas, sino que todos los activos dicen el juez podrá, el juez podrá. Entonces dependemos mucho del criterio de cada magistrado para decretar o no la libertad. El tema de la reiterancia se está poniendo en la agenda porque la verdad que, como vos bien decías, el tema de la puerta giratoria, o sea, la gente comete un delito, lo escarcelan, comete otro, lo escarcelan, y al final en alguno lo dejan preso o no. Tenemos casos que tienen varios expedientes en trámite y resulta que lo vuelven a escarcelar. Lo que hay que distinguir es la reiterancia de la reincidencia. O sea, una persona es reincidente cuando lo detienen en una causa y resulta que tiene condenas anteriores. Claro, 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 claro. Ahora, usted sabe que normalmente cuando, bueno, yo trabajaba en tribunales hace muchísimos años y estaba, no sé si sigue existiendo, el famoso cuaderno del 26 y 41 que eran los antecedentes. 26 y 41, los antecedentes. Los antecedentes. Y entonces pedíamos a reincidencia si tenían o no tenían antecedentes. Pero ahí me saltaban incluso todas las detenciones policiales. Claro, claro. ¿Ahora sigue ocurriendo eso? Sí, 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 sí. No es el cuadernillo, pero se certifican los antecedentes. Claro. Yo no tuve acceso al proyecto del Ministerio de Seguridad, de Patricia Burrich, pero me imagino que lo que quieren es ponerlo expresamente. Ahora, como muchas veces pasa, el problema no es que faltan leyes, sino que no se aplican, porque el código vigente habla de otros expedientes en trámite y no exige que sean de condena y habla de la conducta del imputado en el expediente o en otros que registre. O sea, se hace referencia a la posibilidad de dejar detenida a una persona por sus antecedentes, aunque no sean condenatorios, que sean solamente causas en trámite. Ahora, yo leo en determinadas resoluciones que dictan ustedes, los magistrados, de, bueno, lo dejo en libertad porque no hay riesgo de fuga, no hay riesgo de que se profugue y tiene domicilio certificado. Claro, claro. El riesgo de fuga es el principal motivo para dejarlo detenido a una persona. Y como está regulado, que te decía, el primer supuesto es la falta de arraigo, o sea que no tiene domicilio, o te da varios domicilios, o tiene motivo, o tiene medios económicos para fugarse. Estos son índices que permiten dejarlo detenido. Y los otros son la conducta en otros expedientes o que tenga otras detenciones de causas en trámite. Entonces, estos índices pueden fundar el peligro de fuga. Ahora, ¿usted cree que, por ejemplo, un funcionario público no tiene posibilidades de entorpecer el accionar de la justicia? Acá hemos visto que hasta han ordenado a la Oficina Anticorrupción que no acuse a determinada funcionaria. Sí, 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 pero eso ya fueron cuestiones políticas, ¿no? Como se pensó en sacarle facultades de querechar y después, al final, no se lo hizo. Pero eso ya son cuestiones políticas. Está bien, pero acá se ordenó a la Oficina Anticorrupción y pidió la absolución de Cristina Fernández, por ejemplo, en la causa de vialidad. Exactamente. Lo que te decía es que son políticas, porque son organismos que dependen del Poder Ejecutivo. Ajá, ajá. Que toman sus medidas de acuerdo a cuestiones políticas, no como el Poder Judicial que las tiene que tomar de acuerdo a la ley. Ajá. Y díganme, a grandes rasgos, para que la gente común entendamos, la diferencia entre reiterancia y reincidencia. La residencia, como te decía, es cuando tenés que juzgar la libertad de una persona que ya tiene antecedentes condenatorios y que estuvo en prisión. Ajá, ajá. Ahí tiene una serie de efectos perjudiciales, como no se le da la libertad condicional y ciertos agradamientos que puede tener la pena. En cambio, la reiterancia es simplemente, yo tengo que juzgar hoy la conducta de una persona y resulta que tiene expedientes en trámite, o sea, antecedentes, aunque no sean condenatorios, yo igual puedo fundar con esos antecedentes no concederle la escarcelación. Ajá. Doctor, y sin querer pedirle una definición política, yo le estoy pidiendo una definición al integrante del Ministerio Público. ¿Qué opina del sistema acusatorio que están proponiendo y además que se viene discutiendo desde hace muchos años, y que ya se han implementado en algunas provincias como Salta y Jujuy? Claro, sí, porque hay que aclarar que, como es un país federal, cada provincia tiene su código de procedimientos y la Nación tiene otro, y la Nación siempre viene atrás de las provincias. El código acusatorio, no diría que es imprescindible, pero es lo que se viene, es lo que está aplicado en la mayoría de los países occidentales, y es lo que ahora se está implementando, está en Salta y Jujuy rigiendo, ahora vendrían la jurisdicción de la Cámara de Rosario y la de Mendoza, el Ministerio de Justicia tiene la intención de implementarlo rápidamente en todo el país, y esto tiene un inconveniente que es la falta de presupuesto, porque aplicar el código acusatorio es caro, o sea, se necesitan más fiscales, más salas de audiencias, el código también tiene plazos medio cortos para investigaciones, o sea que para investigaciones muy complejas habría que modificar esos plazos y alargarlos, si hay una serie de inconvenientes, pero que la implementación se pueda hacer, no tengo ninguna duda, la paulatina me parece que es mejor que la generalizada. Ajá, ajá. Y la última, doctor, usted sabe que el gobierno también está, concretamente el Ministro de Justicia, el doctor Mariano Cuñón Ibarona, incluso le envió ya un proyecto al Procurador General de la Nación, al doctor Casal, para que lo analice, para crear, la idea es crear una CONADEP de la corrupción, ¿se necesita una nueva fiscalía para investigar hechos de corrupción? ¿O con las que están ya alcanzan? Yo entiendo que no hace falta, y es la respuesta que tengo entendido, que el Procurador ya le contestó al Ministro. Así es, así es. Él habló... La Procuraduría de Narcotráfico, delitos económicos... La Fiscalía de Investigaciones Administrativas... La Fiscalía de Investigaciones Administrativas tienen competencia para todo esto, y no sería necesario crear un órgano burocrático más. Claro, claro, claro. Que además, están conformadas por gente probo, y con mucha experiencia, y además, sin estar imbuidos en cuestiones ideológicas, ¿no? Exactamente, sí, 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 funcionan muy bien. Son los mismos que funcionan muy bien. Claro, claro. ¿Cómo está viendo, y qué se dice entre ustedes, la llegada de este sistema acusatorio, doctor? No, no, los fiscales estamos todos alineados, estamos todos de acuerdo. Esto es necesario. Y es una responsabilidad, pero bueno, también es un desafío profesional muy importante. Claro, claro. Doctor Ricardo Saenz, Fiscal de la Cámara del Crimen, yo le agradezco muchísimo que nos haya atendido, sobre todo en medio de un fin de semana largo. Gracias, que tengan felices Pascuas y hasta cualquier momento. Buen domingo.